hola hola bienvenidos aquí a mi canal mi nombre es nora y espero que este vídeo les guste este es un vídeo que me estuvieron pidiendo muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de mis vídeos este claro que sí aquí está el vídeo espero que les ayude en esta ocasión vamos a estar este les voy a estar demostrando cómo sacarle filo aquí a nuestras herramientas para lo que sería este cuando cortamos nuestra cutícula entonces cuando no tienen filo lastiman mucho no cortan bien y pues la verdad si es muy muy incómodo entonces eso es que yo tengo aquí ya casi no tienen filo porque ya tengo algunos años con estas alicatas entonces yo en mi vídeo anterior les estuve comentando acerca de esto de que no tienen filo entonces pues me estuvieron pidiendo un videíto de cómo sacarle filo a nuestras herramientas y bueno pues aquí tengo esas estas alicatas como les digo que ya casi no tienen filo miren voy a ver si pueden alcanzar a apreciar que si cortan lo que ahí se puede ver que si cortan pero batalló batalla un poquito entonces si tengo que usar mucha fuerza aquí por ejemplo no cortó y miren lo tengo que jalar y hay veces que si hay después y lastima la verdad si me lastima pero bueno voy a estarles mostrando cómo es que yo le hago la verdad es que es muy muy simple pues vamos a estar utilizando aluminio así como lo oyen aluminio vamos a estar utilizando para poder sacarle filo yo lo doblo como pueden ver en varias este en varias partes y lo único que vamos a estar haciendo aquí es que vamos a estar cortando el aluminio así es nada más cortamos el aluminio que quede así como que muy parejito para que puedan entrar muy bien las alicatas y lo cortamos así si está muy grueso pueden ustedes usarlo este más por ejemplo a mí aquí si me quedó muy grueso entonces voy a voy a cortarle un pedazo quiero agarrar un pedazo muy grande de aluminio me emocioné pero bueno vamos a estar haciendo unos cortes aquí al aluminio así y ahí ya se cortó no se nos alcanza a apreciar mucho no se alcanza a apreciar mucho pero ahí sí se está cortando entonces vamos a cortarlo de esta manera nomás cortar el aluminio cortar aluminio con nuestras herramientas y más o menos es como pues sacarle el filo a nuestros cuchillos de la cocina igual si tienen ustedes tijeras por ejemplo que yo en mi caso si uso tijeras en la cocina y a veces se les acaba el filo entonces para no este para no estar ahí compre y compre tijeras pues uso esto corto aluminio no más que si obviamente es más fácil cortar aluminio con las tijeras verdad porque estas son unas herramientas pues muy pequeñas entonces pues sí pero esto es todo miren nada más vamos a cortar el aluminio a lo mejor me ven batallando aquí un poquito porque pues arriba de mí tengo mi teléfono el micrófono las lámparas y no tengo así como que mucho espacio para poder hacerlo como normalmente lo haría pero esto es todo vamos a cortar el aluminio y así las estas las tijeritas en donde tiene el filo van a ir esté tomando un poquito más de filo y este llama vamos a poder realizar una limpieza de cutícula mucho más fácil mientras hago esto les quiero comentar este como saben estuve poniendo que me robaron mi cuenta de facebook si me robaron este de repente ya no pude ya no pude entrar me pedía me decía que habían cambiado mi contraseña y este y bueno batallé algunos días estuve como 10 días más o menos sin acceso a mi cuenta le quité otro pedazo porque está estaba muy grande este pero ya ya tengo mi cuenta de regreso por fin gracias a mi esposo que ahí me estuvo ayudando que él fue el que estuvo batallando para poder entrar para poder recuperar mi cuenta lo que me podía mucho era mi página de uñas porque ya estaba creciendo y este ya estaba ganando seguidores pero la pude recuperar entonces hay la verdad que cuídense mucho desde este de los hackers porque si andan con todo pero aquí les voy a dejar les voy a dejar el enlace a mi página para que puedan seguirme por allá por allá les comparto un poquito más y voy a empezar a compartir este más este a lo mejor hago empiezo a hacer live por allá por facebook para que me sigan por allá y bueno pues miren aquí si este como les digo estoy batallando un poquito porque no tengo el espacio pero nada más es cortarlo cortarlo y cortarlo con las tijeritas y aquí vamos a ver yo siempre hago una prueba ya que pienso yo que tienen el filo que se necesita aquí por ejemplo yo ya siento con mi dedo ya siento que si tomó un poco más de filo entonces voy a checar siempre este reviso y si si se cortó mucho mucho más fácil ahí como pueden ver no sé si él sí yo creo que si alcanzan a apreciar miren está cortando mucho mejor todavía les falta un poco más de filo pero este ya está cortando mucho mejor ya no tengo que estar ahí jalando miren ahí se pueden ver mis mi cutícula que la estoy cortando no me estoy lastimando miren aquí ya se cortó no me estoy lastimando y este es súper bueno tener tus herramientas con el filo adecuado porque si no tienen filo en lugar de ayudar pues nos lastimamos miren aquí se puede observar que ya se está cortando con mucho 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 más facilidad les voy a mostrar este otro dedito para que todavía ustedes puedan asegurarse de que si funciona el cortar aluminio con nuestras herramientas igual y si si ustedes utilizan en lugar delicata si ustedes utilizan tijeritas de manicura igual se corta el aluminio con las tijeritas y listo miren ahí ya quedó yo no tengo mucha cutícula por eso a lo mejor no se logra apreciar como yo quisiera porque si este a mí me crece mucha cutícula entonces yo me la retiro con mis uñas y si me hago una limpieza este seguido la verdad pero pues bueno aquí ustedes pueden observar que si ya tienen más filo en mi vídeo anterior yo creo que se aprecia más que no tienen filo verdad porque si si este batallé un poco más ahí pero aquí está miren así quedó ya limpia y aquí quedó todo esto que estuvimos cortando y no me lastimé y ya tienen filo yo todavía voy a cortar un poco más de aluminio porque la verdad que sí necesitamos dicen si necesito este más filo pero pues ya 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 ustedes se dan una idea de cómo hacerle para tener es sacarle filo a sus herramientas como les digo tener un filo adecuado a veces cuando somos más cuando somos principiantes nos da miedo verdad a poco no nos da miedo que tengan mucho filo porque decimos no nos van a cortar nos vamos a lastimar pero la verdad es que es al revés es al revés si no tienen filo ahí es cuando se lastima hay que es que nuestras herramientas siempre tienen que tener buen filo para no lastimar y hacer una limpieza mucho mucho más este pues mejor verdad entonces bueno pues espero que les ayude aquí mi videíto yo voy a seguir cortando el aluminio este aluminio también que tengo está grueso está muy grueso porque es de cocina y está este más grueso de lo normal entonces también por eso batalló esté batallando un poquito pero también es por las herramientas si lo hacemos con nuestras tijeritas es mucho mucho más fácil pero bueno ahí ustedes se dan una idea cómo hacer para que sus herramientas tengan buen filo y poder trabajar mucho mucho mejor yo como les digo aquí me voy a quedar sacándole más filito a mis a mis alicatas y me voy a hacer una limpieza porque miren cómo traigo el crecimiento de las uñas ya me creció ya me creció entonces me voy a estar cambiando el diseño me voy a estar retirando el gel y voy a estar haciéndome un diseño con decoración encapsulada en uñas naturales para que esté pues traigo muchas ganas de hacerme un diseñito así entonces si quieren ver ese ese diseñito asegúrate de suscribirte para que no te pierdas el vídeo lo voy a estar haciendo ahorita después de este vídeo voy a estar grabando ese diseñito con decoración encapsulada en mis uñas espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido un poquito aquí mis tips para poder sacarle filo a sus herramientas y si tienen alguna petición si tienen alguna duda si este no sé si quieren que les haga un videíto en específico de a lo mejor están ustedes batallando con con algo en algún tema en especial déjenme saber en los comentarios o sigan en facebook y por ahí podemos este platicar por messenger y nos podemos poner de acuerdo para poder ayudarles un poquito más muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que le han brindado aquí a mi canal ya casi estoy bien feliz porque ya casi llegamos a los 3000 suscriptores que por si no lo saben vamos a tener un sorteo aquí en el canal estoy súper feliz vamos a tener un sorteo este ya cuando llegamos a los 3000 suscriptores les voy a estar en una en una o dos semanitas más voy a estar subiendo ese videíto con los este con los requisitos y cómo va a estar la dinámica para que puedan participar en el sorteo espero que les guste la verdad que está a mí me gusta mucho y todos los regalitos los productos y todo están súper buenísimos ya ya estoy recibiendo algunos y estoy enamorada pero bueno espero que les haya gustado mi vídeo yo como les digo aquí voy a seguir sacándole un poquito más de filo y pues bueno muchísimas muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el siguiente bye